Buena gente, pues como a nosotros son buenas noticias, no sé si recordáis el vídeo que subí hace un tiempo de que, bueno, había conseguido rescatar mi vieja tele de tubo para consolas antiguas pero es momento de despedirse de ella, no, ya no enciende la tengo enchufada, ¿eh? no da señales de vida y ya son muchas reparaciones y no compensa repararla así que me toca despedirme de ella no os hacéis a la idea la de miles de horas que han pasado por esta pantalla de juegos clásicos desde hace décadas el problema es que ya no hay manera de sacarla de hecho, por eso tengo la pantalla de la recreativa, que era un modo de sustitución tener una pantalla de tubo de calidad sin invertir mucho dinero y ya como querían una recreativa, pues me vino perfecto pero si es cierto que ya empieza a picarme el gusanillo, de tener algo un poquito, un poquito mejor y he encontrado esto damas y caballeros, con todos ustedes, el sony 2730 qm a.k.a. el cubo el 2730 qm quizás sea de los monitores de tubo profesional que más son buscados y más para el tema de videojuegos antiguos ya os dije hace más de un año cuando os presenté el tema de la recreativa, para qué lo quería, qué estaba buscando era un poco sustitución de esta, y si es cierto que encontré un cabinet naomi con el monitor cambiado que me podía ofrecer señales a 15 kHz a diferencia de los cabinets originales y bueno ya visteis a lo largo de este año como he conseguido sacarle señales nativas bastante buenas como os estoy enseñando en el video este que tengo etiquetado por si queréis verlo el caso es que se ve muy bien, si, pero esto va más allá, vale, esto ya es pixel perfect, un raster con cuchilla, vale con un, vamos, ya que está cortadísimo de bien entonces, por qué un PWM, primero, está claro que un monitor de tubo, vale, se va a ver mejor que un LCD eso ya lo tenemos de base con el tema de consolas antiguas no hablo de consolas modernas, esto no está pensado para que conectemos consolas de ahora ni PCs de ahora, ni nada de eso, vale, está pensado un poco para los juegos antiguos entonces, si es cierto que se ve muy bien por RGB, más si utilizáis el sistema RGB, si no, pues tampoco tiene mucho sentido aquí estáis viendo cómo se vería en una tele normal, pues, o en una Mega Drive por RGB pero claro, aquí lo estáis viendo con un PWM, creo que habla por sí solo, vale, la diferencia abismal en nitidez y el tema, pues, ya sabéis, de scanlines luego el segundo es el tema de, en concreto, no, porque ya, alguno dirá, ah, bueno, pues Cracker, vale, perfecto ya sé que me tengo que deshacer de mi televisión de tubo convencional que es grandecita, para comprar el primer PWM más barato que vea no, vale, porque, si estos los están buscando bastante, es precisamente por el tamaño es decir, yo no voy a, habiendo estado desde mi infancia jugando en una televisión de 25 pulgadas de repente optar, quitarla, sustituirla por un monitor PWM de 20 pulgadas o menos porque es los que se suelen encontrar, más que nada porque los PWM, vale, Professional Video Monitor o BVM, Broadcast Video Monitor, estaban pensados por eso, para estudios de televisión estaban pensados, pues, para quirófanos, ya sabéis, las constantes vitales de un paciente tienes que monitorearla y no puedes tener una tele que de repente te falle a mitad de la operación y lo mismo para centros de seguridad, con el tema de cámaras, en el tema de los estudios de televisión lo habréis visto más de una vez, el regidor diciendo ahí, ponme cámara 1, ahora ponme la cámara 2 y ves un montón de pantallas, pues eso son PWM, entonces, por su naturalidad, como ya habéis visto las funciones, suelen ser bastante pequeñitos, entonces, sustituir uno para tener otro, la verdad es que lo veo bastante absurdo, vale, en plan de tamaño, es cierto que se va a ver mejor pero va a ser muy pequeñito, si estás jugando en un escritorio, pues todavía lo puedo entender pero si lo vas a tener para un salón o una distancia un poco más larga, pues claro, te vas a dejar un poco ahí los ojillos entonces, bueno, pues la idea, vale, tampoco tenerlos aquí de postureo, como he visto alguna vez en Twitter sino que también sería, en plan, darle caña y enseñaros cositas, en plan, cuando hables de videojuegos antiguos haceros capturas de pantalla, vale, que se vea en detalle y todo eso, vale tenemos otro problema, y por qué está buscado en concreto tanto el 2730QM y es que los monitores PWM, como estaban enfocados para entorno profesional utilizan conectores BNC, vale, los conectores BNC es como, por decirlo así, un tipo de RCA pero con seguridad, es decir, tú lo enganchas y se queda ahí puesto, vale, pero a fin de cuentas de hecho lo estáis viendo, que se puede convertir a RCA sin ningún tipo de problema que ventaja tiene este 2730QM, pues que es de los pocos, por no decir, de los poquísimos, vale monitores de video profesional, que sacó Sony ya directamente con el conector SCART vale, lo que es más conocido para consolas antiguas para utilizar el RGB es cierto que podéis utilizar otros sistemas, pero, digamos, el estándar es el SCART vale, entonces es por eso, por esas tres cositas, vale tamaño, que es un PWM y que tiene integrado ya el conector SCART por eso son tan difíciles de ver, vale yo en su día cuando lo vi, cortaba casi lo mismo que la máquina, vale pero, bueno, di tiempo, invertí más tiempo, hablé con gente y, oye, di con una buena oferta, vale, ¿cuánto deberíais pagar? lo preguntáis si estáis buscando uno, en concreto este, sinceramente, al cambio yo no daría más de 300 dólares, más de eso no daría, vale, porque estos monitores son monitores, son de los finales de los 80, van a necesitar sí o sí ajustes y como no sepáis un poco de televisiones, va a ser jodido aquí me estáis viendo, que lo estoy abriendo, para limpiarlo, sobre todo porque abre un polvo acumulado increíble, vale, luego también, es gracioso que una vez ya limpio, me fijé, bueno, aparte de toda esa cantidad ingente de componentes que tiene que este PWM fue fabricado en Ichinomiya, en Japón curiosamente, he pasado bastantes veces por ahí y, oye, pues es agradable, ¿no? ver, ay, mira, por estos lares se ha fabricado este pedazo de monitor y luego, bueno, también necesitaba regulaciones el tema, como estáis viendo, aquí estoy con la calibración de la pantalla y veis que hay un poquito de aberración cromática, es decir, la convergencia de los colores no está correcta tiene un poquito de mala regulación en la geometría entonces eso, bueno, nada que no puedas corregir poco a poco utilizando, pues, los anillos de regulación o, propiamente, los reguladores que tiene la propia placa lo bueno que tienen estos monitores es que estaban pensados, pues eso, valga la redundancia una y otra vez para el entorno profesional entonces tiene muchas posibilidades de ser calibrados nuevamente, a diferencia de las teles domésticas que puede ser un poquito más complicado dejarlas bien el tema de, vale, Cracker, muy bien, estás poniendo un Sonic, no se oye nada solo lo vas a querer para esto, ¿cómo lo vas a hacer? bueno, pues estos monitores, a diferencia de otros PVM más pequeñitos tenían unos huecos en los laterales, ¿vale? estos huecos estaban pensados, como estáis viendo, para engancharles unos altavoces, ¿vale? de hecho unos altavoces Sony bien, la gente suele instalarle unos altavoces a los lados super grandes en comparación con la tele, no se yo quería buscar algo más y aparte, si es cierto que estuve buscando y encontré unos Sony originales como estáis viendo en la foto, que son los que presentan aquí así con el buffer y el Twitter, ahí sí, en cuadradote que es estos Sony APM, ¿vale? que es las siglas de Accurate Histonic Motion entonces, he conseguido, digamos, el setup original es decir, lo estoy viendo como era de las mejores calidades por decirlo así en las consolas antiguas de las mejores calidades y el audio como lo tenía pensado Sony para que lo viesen en una presentación, ¿vale? por poneros un ejemplo luego el tema de funcionamiento, ¿vale? o sea, es increíble creo que no hace falta presentarlo porque está claro que cuando me estáis viendo en la pantalla normal pues no lo está capturando pero si dedico la cámara y la configuro de manera para que se vean ese glorioso pixel perfect que tiene y esas scanlines, lo estáis viendo como tira con Mega Drive, con Super Nintendo estáis viendo que es que, o sea, es increíble siempre y cuando obviamente utilizar la interfaz RGB también como la NES la NES de base no tiene RGB pero si la modificas, bueno, puedes conseguir un RGB y la verdad es que se ve bastante bien luego también, vamos un poco más allá no nos vamos a quedar en lo antiguo tenemos aquí la Playstation 1 también funcionando correctamente que es que, o sea, para ser Play 1 creedme que es que, o sea, así es como más o menos, tenía pensado Kojima cuando desarrolló el juego que se viesen así, ¿vale? porque aunque no lo creéis utilizaban de este tipo de monitores cuando estaban haciéndolo entonces, Nintendo 64 también otra consola que no es muy dada a sacar una buena señal RGB como estáis viendo es completamente, vamos será que te puedes cortar con los bordes de la cara de Mario si quieres, ¿vale? cuando en una tele convencional y si utilizabas una consola encima sin modificar se veía bastante burroso y bueno, la reina de reinas en cuanto al tema de arcades y RGB que más caña le doy aquí que es el tema de NeoGeo o sea, es maravilloso como se ve y bueno gente, ahora os preguntaréis cracker, ¿y te vas a quedar aquí? oye, vale, está muy bien buena adquisición y tal sí, pero se puede llegar un poco más allá se puede tener algo más moderno que esto y aún así no perder calidad incluso ganarla pues sí así que con todos vosotros el 2950QM como su propio nombre indica el 2950QM es un monitor todavía más grande ¿vale? que el 2730 ya que bueno, el 27, 27 pulgadas 29, 29 ya sabéis si los buscáis los PWM los números de inicio os indican un poco las pulgadas si es 90 obviamente son 9 pulgadas en lugar de 90 pulgadas ya que son pequeñitos pero luego 14, 20 y así sucesivamente el caso es que el 2950QM ¿por qué es un poquito mejor que este? si es cierto que pierde algo como es el tema de los conectores traseros no tiene el SCART ya incluido pero esto lo podemos solventar perfectamente con un típico conversor de BNC a bueno a SCART para que digamos enrutemos la misma señal pero utilizando otra interfaz el caso es que al margen de todo eso el 2950 la serie digamos 50 son televisores más modernos ¿vale? porque son monitores más modernos como estáis viendo también lo abrí para el tema de pues eso revisar el tema de cómo estaba internamente corregir algún problema de geometría que tuviese y me di cuenta que que irónicamente está fabricado en la misma fábrica que hacían estas bellezas en Ichinomiya pero es del año 99 con lo cual este monitor tiene apenas 20 años o sea es que 20 añitos eso para un monitor de estos es poquito ¿vale? tendrá poquitas horas de uso y más porque a poco después se empezaron a utilizar en entornos profesionales este vídeo las pantallas planas LCD también profesionales que existen luego también el tema del propio tubo como esto avanza ¿vale? la la casa sony en este caso decidió dejar los trímetros normales y la serie 50 este 2950 lleva instalado un super trímetro hace que se vea mejor de hecho estáis viendo también un poquito el tema de la pantalla la diferencia que hay en cuanto al tinte del fósforo ¿vale? como veis es más negra los negros son más negros la pantalla es semi-flat ¿vale? bastante más planita que los 29 o sea los 27-30 u otros tipos de PWM y luego el tema de que esto que me pareció bastante curioso que le pusieron la película antiestática que significa que tú pones la mano y no te da esa electricidad típica que suelen dar los monitores de CRT ¿vale? así que bueno también cabe decir mayor modernidad otro tipo de altavoces como ven estos están bastante ajustados los encontré aparte pero fue una casualidad pura y dura ¿vale? y se quedan un poquito más como estáis viendo más proyectados hacia adelante esas orejitas que tienen estos conocidos como el cubo así que nada gente va a ser material también para vídeos os voy a enseñar muchas cositas de emulación de consolas originales todo con este tipo de monitores lo vais a ver con mucha calidad me va a ser más sencillo que ponerlo todo en la recreativa la recreativa la dejaré para el proyecto únicamente arcade y nada gente cabe destacar que este vídeo va un poco en mi memoria a mi vieja televisión esa maravillosa Panasonic de 25 pulgadas que se veía mejor que un monitor bueno un CRT de estos baratillos pero claro no llegaba a la calidad de estas pequeñas bestias así que nada gente me despido por hoy espero que os haya gustado el vídeo como veis os estoy dejando unos vídeos relacionados por si queréis verlos me podéis suscribiros al canal también me podéis ayudar en patreon a seguir haciendo esto posible sacar más tiempo para poder hacer vídeos un saludo y hasta la próxima